Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy, pues quiero mostrarles una opción en la cual ustedes se pueden conectar a través de escritorio remoto con las aplicaciones nativas que tienen algunos sistemas operativos, por ejemplo, Windows Server o Windows 7, 8, XP, 10, el Windows que ustedes quieran, o cualquier sistema de GNU Linux, Red Hat, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, el que sea, tienen algunas aplicaciones nativas por las cuales se pueden conectar en el escritorio remoto, ya que, por ejemplo, hay muchas para hacer conexión de escritorio remoto muy fáciles para el usuario, pero que algunas veces requieren licencia, como TeamViewer, BNC, también está otra que se llama MyDex, entonces MyRemoteDesk, algo así, es un loguito rojo, pero hay muchísimos comerciales y no comerciales, ¿no? Los nativos, pues bueno, me gustan más porque, por ejemplo, yo siempre les he comentado que trabajo sobre GNU Linux, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, pues trabajar todas mis herramientas, sobre todo trabajo en internet, pero, por ejemplo, toda la paquetería de ofimática, algunas cuestiones de audio que luego necesito editar, pues las manejo desde aquí, ¿no? Algunas ediciones de audio o de video que luego me han pedido, discos, este, todo, ¿no? Por ejemplo, para mis bases de datos todo lo manejo desde aquí y, pues bueno, tengo algunos clientes los cuales tienen, este, servidores, pues bueno, con Windows, ¿no? No es que yo esté en contra de ello, solamente es porque en ocasiones yo me encontraba con ese problema de que me tenía que cambiar a mi Windows para darles soporte o tener otra computadora con Windows y mientras yo trabajo en la mía, ¿no? Entonces, digo, eso lo hice hace ya un par de años y, pues, este, entre Windows, pues se pueden conectar remotamente, ¿no? Yo, por ejemplo, a un cliente le programé su router para que pudiera yo entrar remotamente a través de un dominio, ¿no? Entonces, este, tengo ahí varios, aquí no tengo todos agregados, pero bueno, yo, por ejemplo, tengo, este, un servidor que acabo de levantar, por ejemplo, es este, que ustedes ven aquí y, como ven, es un Windows Server, este, 2008 R2, entonces yo aquí lo tengo levantado y, pues bueno, yo ahí tengo algunas características que voy a manejar en este servidor, pero, ¿cuál es la característica principal por la que se los muestro? Bueno, precisamente porque yo aquí, en el acceso remoto, tengo que se permitan las conexiones, la conexión menos segura porque yo necesitaría un certificado y no sé qué tantas cosas a nivel de dominio para que me autentique como tal. Entonces, si ven aquí, yo tengo al usuario seleccionado, ahorita tengo al administrador, que bueno, estoy haciendo un mal ejemplo, un mal uso de cómo conectarme con ese administrador, ¿no?, de sistema. Entonces, la cuestión aquí es que yo le he cambiado de puerto porque como tengo varios, este, varios servidores, uno de ellos ya lo había levantado con ese, igual con escritor remoto, no identifica el proveedor de internet con quien me quiero conectar, ¿no? Entonces, me conecta principalmente al que ya había estado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolví? Sí, pues bueno, tuve que cambiar el puerto. Ahí pueden encontrar muchos manuales de cómo cambiar el puerto al escritorio remoto porque recuerden que el puerto para escritorio remoto de Windows para todos es $33.90, ¿no? En una red local no lo tienen que cambiar porque si ustedes tienen a su cargo, son administradores de sistemas y tienen a su cargo todas las computadoras, le activan el escritorio remoto para solucionar algún problema de alguno de sus compañeros de trabajo. Entonces, se conectan por cada IP, ¿no? Cada IP, pues ya, ya les da la conexión, ¿no? Entonces, como ven aquí, tengo el puerto levantado al $33.90. Una conexión de Windows, este, pues la puedo hacer a partir desde aquí, ¿no? Está el programa nativo que se llama escritorio remoto, es de Windows. Windows, ustedes agregan el equipo, ya sea que lo tengan identificado por nombre o, en este caso, por IP, ¿no? Yo lo hago por un nombre de dominio. Entonces, yo tuve que levantar un dominio en no IP, tuve que enlazarlo con mi modem, con un cliente, con el cliente de no IP para que por si cambia la IP, pues se ligue, ¿no? Siempre el dominio. Y un dominio de, este, mi preferencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a descartar este programa. Hacemos la configuración como les mostré. Vamos aquí a, a preferencias de sistema, propiedades de sistema, perdón, que está en la parte de panel de control, sistema, propiedades de sistema en la pestaña acceso remoto. Permitimos las conexiones, damos a aceptar y, este, les va a decir que se va a abrir una regla en el firewall, ¿no? Esa regla, pues bueno, aquí está la de escritorio remoto, pero esa regla, este, vamos a verla aquí, aparece como tal, es esta. Esta es la de por default, ¿no? Yo, de todos modos, la dejé porque quería aquí mover el puerto, ¿no? Por si alguna cuestión no me dejó, entonces tuve que crear una nueva para nada más este puerto, ¿no? Entonces, aquí agregué el puerto por TCP al puerto local, ¿sí? Que es el 3390 y listo, ¿vale? Entonces, yo ahí lo cambié, ¿no? Después, bueno, hay muchos manuales donde tienen que cambiar esto, donde pueden cambiar, perdón, este, el puerto, pero, por ejemplo, aquí, este, lo tienen que hacer desde el regedit y tienen que ir precisamente a esta carpeta, ¿no? En equipo, HKEY LOCAL MACHINE, SYSTEM, CURRENT CONTROL SET, CONTROL, TERMINAL SERVER, WINSTATION, RDP. El RDP es el servicio de REMOTE DESKTOP PROTOCOL por TCP. Entonces, ya estando aquí, vamos a ir a... no recuerdo el valor, este, vamos a ver... lo debemos de ver por aquí. Aquí está. Es el PORNUMBER. Entonces, como ven, lo cambiamos a decimal. Y aquí le cambiamos porque por defecto está el 3389, que es el puerto original. Yo lo cambié por 3390, les repito, porque conexiones ya remotas, este, a nivel internet, pues, sí las tengo que cambiar, ¿no? Ya al aceptar, pues, tengo que reiniciar el servidor, este, para que tome bien el puerto, agregar la regla en el firewall y listo. Si ustedes lo hacen así, nativo, este, en una red local, pues, no va a haber problema. Igual lo pueden probar, ¿sí? Entonces, ya, este, bueno, aquí voy a dejar abierto el panel, sistema, ¿vale? Y ahora, yo estoy aquí en una conexión a través de un cliente BNC de Proxmox, entonces, este, pues, estoy viajando a través de una, de una red de internet. Si ven aquí, pues, la dirección, este, es otra, ¿no? Si yo le doy aquí, pues, ya les dice que estoy conectado a mi dominio, este, con este puerto para el conector BNC, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí en el escritor de cliente Remina? Pues, bueno, aquí tenemos varios protocolos, de hecho, tenemos RDP, que es el de Remote Desktop Protocol, que es, sobre todo, de Windows, VNC, SSH, que, bueno, nos pone aquí una versión para consola, de manera medio gráfica, medio consola, pero, bueno, NX y Spice, que estos no los conozco, la verdad. Y, bueno, ya teniendo esos protocolos, bueno, antes que nada, hay que instalar Remina, lo encuentran fácil en Synaptic, entonces, este, aquí en el gestor de paquetes, pues, nada más lo buscan como tal, Remina con doble M, Remina, ahí está, y les instala todo esto, aquí, de hecho, vienen todos los paquetes, porque, de hecho, hasta pueden ponerle un chat, y no sé qué cosas, los pueden activar todos, así como yo lo tengo, ¿sale? Entonces, ustedes los ponen, menos la de desarrollador, porque este es otro tipo de paquete, ese no lo necesitamos, pero debe de estar Remina, y Remina Common, para poder, este, hacer la conexión, ¿vale? Y, una vez teniendo el programa, lo que hacen aquí, es cualquiera de las dos maneras, una conexión rápida, que aquí, por ejemplo, pueden poner, este, en mi caso es, sería virtual. .cajanegra.com.mx, 2.3390, ajá, 3390, ajá, entonces, con ese protocolo, yo me voy a conectar, y si ven, pues ya me acepté el certificado, lo voy a cerrar. La otra manera, si lo quieren tener, así como yo, que quieren tener todos sus clientes, para que no se les olvide, agregan aquí, crear un perfil de conexión remota, por ejemplo, serv, 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 servidor, 2008, ajá, grupo, puedo crear grupitos, ahorita yo no le agrego nada, tipo de protocolo, RDP, de hecho, aquí les aparecen todos, ¿sí? eh, orden previa, le pueden agregar, que abra un programa, que ejecute algún, una línea de MS2, no sé, lo que ustedes quieran, servidor, aquí yo pongo, por ejemplo, este, no, si lo tengo que agregar, el, ya sea la IP pública, la IP local, el nombre de la máquina, ajá, y el puerto, si ustedes lo hacen, de manera local, si lo van a probar, no tienen que ponerle puerto, porque ya sabe, el, este protocolo en automático, RDP, que va a utilizar por defecto, el 3389, igual lo pueden especificar, sin ningún problema, ¿sí? cualquiera de las dos maneras, lo pueden hacer, yo aquí si le especifico, nombre de usuario, lo puedo agregar o no, al igual que la contraseña, entonces, si yo los agrego en automático, cuando yo me conecte, me, no me los va a pedir, ¿sí? lo voy a dejar así, y, listo, ah, podemos agregar varias opciones, una de ellas es, el tipo de, profundidad de color, aquí yo le voy a dejar, este, los 32, este, bits, por punto, pero podemos reducirla, por si tenemos una conexión baja, o que el servidor remoto, esté en una conexión de internet, demasiado lenta, entonces, la bajamos para no afectar ahí, su internet, ¿no? o el ancho de banda, y que sea más reditable, aquí no, no me importa mucho, porque yo, bueno, ese servidor tiene, 50 megas de subida y de bajada, entonces, no hay problema, ¿no? ya sea que demos guardar, o guardar y conectar, vamos a dar guardar y conectar, nos pide el certificado, le damos a aceptar, nombre de usuario, administrador, contraseña, pues, esa si no se las, proporciona, puedo agregar el dominio, puedo guardar la contraseña, yo ahorita le voy a dar opcional, vamos a aceptar, está aceptando la conexión, y, tenemos un detalle aquí, vamos a ver por qué, vamos a editar, usuario, administrador, yo creo que lo puse mal, o puede ser mi contraseña, que la haya puesto mal, si fue la contraseña, como ven está iniciando, y donde nos habíamos quedado, en el otro servidor, aquí me cierra la sesión, esto es normal, pero aquí puedo ver, lo que precisamente, yo estaba revisando, ¿no? igual este, aquí yo tenía una página, ahí está, ¿cómo solucionamos también, lo del tema de, de que se vea en toda la pantalla, de que se vea, este, la reducción, bueno, aquí tenemos un panel, en el cual dice, cambiar el modo escalado, si le damos a este modo, y nosotros queremos hacer esto, lo podemos hacer, vemos toda la pantalla, pero en un modo escalado, ¿no? entonces podemos cambiar, el tamaño completo, como ven aquí, pues me tendría que deslizar, a través de las barras, izquierda, derecha, bueno, perdón, horizontal, vertical, y pues no, no me gusta, ¿no? a mí me gusta pantalla completa, y como tengo muchos escritorios en, en Debian, pues, así lo puedo manejar, de esta manera más, más cómoda, ¿no? este, lo que me gusta, de esta versión de Remina, es que puedo, agregar otro, otra pestaña, para otra conexión, entonces, si yo, por ejemplo, quisiera conectarme, a este otro servidor, y no sé, voy a hacer un pase, de archivos, entre los dos, pues, tengo precisamente, esos dos, servidores, ¿no? Trabajo en uno, no sé, le comparto una carpeta, a este, y ya este, prácticamente ahí, ahí este, puedo hacer el pase de archivos, ver que esté comprobándose bien, ¿vale? Entonces, así queda todo esto, yo tengo este servidor también, es un server 2016, no me gusta, está muy pesado, pero bueno, y pues, prácticamente sería todo, para desconectarse, pues bueno, pueden optar, ya sea por, nada más cerrar ahí, esa, perdón, ya sea cerrar las pestañas, o la ventana, y en automático, se desconecta, ¿no? Les dice que si confirmar, le ponen que sí, y listo, ¿vale? Entonces, espero les haya gustado este video, fue un poco largo, pero espero haberlo explicado también, correctamente, y pues, nos vemos en otro video.